¿Sabías que la fiebre es un mecanismo de defensa para neutralizar las infecciones? Esto es lo que ocurre dentro de tu cuerpo cuando tienes fiebre. ¿Qué más calorías? Cuando tienes fiebre, la temperatura corporal aumenta. Pero no solo ella, la temperatura basal, que es la temperatura mínima a la que funciona una célula, aumenta un 12% por cada grado de fiebre que tengas. Tiritas de frío. Cuando tenemos una infección, el cuerpo reacciona y le envía a nuestro termostato, el hipotálamo, una señal para que aumente la temperatura. La manera en la que el hipotálamo consigue eso es tiritando para producir calor. Sudar de calor. Cuando el hipotálamo ha conseguido la temperatura que necesitaba para combatir la infección, empieza a regularla para volver a una temperatura normal. ¿Cómo? Mediante la sudoración. Así que si sudas, es que te está bajando la fiebre. Aumenta la presión arterial. El corazón también ayuda a elevar la temperatura corporal, bombeando más sangre a los músculos y a los capilares. La posible aparición de taquicardias en personas con enfermedades cardíacas es uno de los riesgos de esta lucha para deshacernos de la infección. ¿Pierdes músculo? El cuerpo trata de bajar la temperatura para hacer frente a la fiebre y esto hace que las proteínas musculares se degraden. Así que si después de estar enfermo te sientes un poquito débil, empartes por esto. ¿Tienes más sed? Con todo este lío de sudar para refrigerarte y tiritar para calentarte, al final tu cuerpo pierde aproximadamente 200 ml de agua cada 24 horas por cada grado que te haya subido la fiebre. Así que ya sabes, hidrátate mucho para compensar esta pérdida. Menos hambre. Las citoquinas son unas moléculas que transmiten al hipotálamo la necesidad de elevar la temperatura. Y también son las que nos quitan el hambre para favorecer el proceso de lucha del cuerpo contra la infección. ¿Creces más? Cuando tenemos fiebre, si estás aún en edad de crecer, se libera la hormona del crecimiento y puedes aumentar unos pocos centímetros. Pues sí, aquello que nos decían nuestras abuelas de las fiebres crecederas resulta que es verdad. Y si te ha gustado esta lista, compártela y suscríbete. ¡Gracias!